Somos libres, somos libres, hay que desear el sabor Somos libres, somos libres, hay que desear el sabor Es asombroso que Jesús diera su vida por ti Murió en la cruz para mostrarnos su perfecto amor Somos libres, somos libres, hay que desear el sabor Somos libres, somos libres, hay que desear el sabor Es asombroso que Jesús diera su vida por ti No puedo creerlo, no puedo creerlo, no puedo creerlo Ese es el tiempo de ver nuestras vidas libres Levanta tus manos para darle gloria y honra a Él Somos libres, somos libres, hay que desear el sabor Somos libres, somos libres, hay que desear el sabor No puedo creerlo, no puedo creerlo, no puedo creerlo Por siempre, Jesús es lucida y da perfecto amor Él nos da silencio, no puedo creerlo Hay que desear, hay que desear el sabor Por siempre Hoy se va a traer, que serviremos cantar Y en su voluntad, que serviremos cantar Y en su voluntad, que serviremos cantar Y en su voluntad, somos libres Somos libres, somos libres, hay que desear el sabor Vamos a declararlo juntos hermanos Somos libres, somos libres, hay que desear el sabor Somos libres, somos libres, somos libres Somos libres, somos libres, hay que desear el sabor Amor sin vivirá, que serviremos cantar Y en su voluntad, 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 que serviremos cantar vencidos. ¿Cuántos aquí están redimidos por la sangre de Jesús? Podemos declarar juntos que